Oppo y Huawei se consolidan como las empresas tecnológicas más importantes de China y próximamente del mundo. La segunda ya había estado en el top 3 internacional, pero fue desplazada por otra asiática como es ZTE en vista de las fuertes sanciones que recaen sobre este emporio de los sistemas digitales. Huawei se defiende del hostigamiento de la OTAN y se ha propuesto levantar toda la red 5G en Latinoamérica, tomando en cuenta que la mayoría de los países de la región tienen mayores relaciones con Pekín que con Washington, Londres o Bruselas. Oppo es otra empresa que ha dado pasos agigantados y con el reciente anuncio de seguro destronará a las occidentales como Apple o Motorola. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa busca reporteros ciudadanos en todas las provincias del Perú para que informen sobre la actual crisis política. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.com Tiemblan Apple y otras empresas occidentales. Huawei y Oppo alcanzan un acuerdo global de licencia cruzada de patentes donde pierde la competencia de la OTAN y gana China junto a sus aliados de los BRICS y la Organización para la Cooperación de Shanghai. Hay que recordar que la decisión de Trump rompió todos los esquemas de Huawei en su momento, tanto así que casi cuatro años después todavía es tema de conversación en medios encargados de la actualidad tecnológica mundial. Ahora el gran fabricante chino ha anunciado un importante acuerdo para que el conocimiento interno de la compañía pueda prosperar porque compartirá con Oppo sus patentes, lo que incluye aquellas relacionadas con el 5G. Algo impensado en las empresas occidentales que en sus ansias de acumular riquezas según el esquema neoliberal con las que fueron creadas, prefieren darse a la quiebra antes que compartir información con el planeta, especialmente con las naciones emergentes. Los dos grandes fabricantes de China pasarán a compartir tecnología, lo que permitirá que Oppo pueda intentar acercarse a mercados donde hasta la fecha no podía porque no tenía la capacidad, por lo que parte de una posición favorable públicamente. Tanto en Washington como en Europa, los distintos proyectos de telecomunicaciones han ido apartando a Huawei de sus redes 5G, pese a que el fabricante chino cuenta con numerosas patentes que lo catapultan como el mejor de su área, lejos de competidores como la californiana Cisco. Oppo y Huawei acaban con Occidente porque ambas empresas saldrán beneficiadas económicamente. En 2021, Huawei explicó que pensaba obtener al menos 2,5 dólares por dispositivo vendido en lo relativo a las licencias 5G, número que con el nuevo acuerdo solo subirá. Esta empresa además dispone de 3.007 patentes relacionadas con el 5G, más que ninguna otra compañía en el mundo, por lo que para el año pasado obtuvieron unos 1.300 millones de dólares de acuerdos de patentes. Esta cooperación adelanta a las empresas de la OTAN, ya que Huawei no ha logrado obtener rédito con las patentes en Occidente, pero obtiene remuneración por compartirlas con Oppo, que también es de China y tiene buenas ventas en América Latina. Hay que recordar que gracias a Trump, Google anunció que iba a dejar de colaborar con Huawei, dejando lleno de incertidumbre el futuro de uno de los fabricantes de móviles que más había estado creciendo en los últimos años. Con la noticia, Internet se había llenado de todo tipo de titulares confusos, pero lo que sucedió fue que Google, por presiones del gobierno de Trump, suspendió con Huawei aquellos negocios que requerían transferencia de hardware y software, salvo aquellos que estaban cubiertos por licencias open source o código abierto. Esto quiere decir que la empresa china se quedaba sin posibilidad de usar en sus futuros smartphones el Android de Google, que es la versión de Android que tiene la mayoría de los fabricantes en el mercado internacional. Esto incluía la tienda de aplicaciones Google Play Store, así como las apps básicas de Google, como por ejemplo Gmail. Todo comenzó cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva que otorgaba poder al gobierno federal para evitar que las operadoras del país compren equipos de telecomunicaciones de fabricación extranjera. No se mencionaban fabricantes, pero teniendo en cuenta que la Casa Blanca lleva años obstaculizando la venta de sus dispositivos, parecía evidente que tarde o temprano iba a volverse contra el fabricante chino. Donald Trump dejó claro a su manera que quería que su país liderase este mercado y un Huawei fuerte colaborando con el desarrollo de su tecnología podría suponer un problema, pero es posible que ahora toda la guerra sea contra Oppo. Lo que queda claro es que con la actual decisión ganan las empresas chinas y los países emergentes, mientras que la OTAN sigue perdiendo terreno mientras que la potencia asiática empieza a competir por la supremacía mundial de las patentes. Oppo pertenece a BBK Electronics, el auténtico tercer fabricante mundial de smartphones, que es un conglomerado de empresas con unas cifras de venta de 55 millones de terminales vendidos en el trimestre de cierre del año pasado. BBK Electronics y Oppo están listos para conquistar Europa y para ello deciden desplegar cualquier fuerza que claramente va más a favor de Oppo que podrá acceder a los documentos técnicos de Huawei pagando la tarifa requerida pero asegurándose todas las ventajas técnicas que se derivarán de ello. El acuerdo llega claramente en un momento más que estratégico para ambas partes, de lo de Huawei porque en Europa su presencia a nivel móvil en los últimos años es baja desde la llegada del veto estadounidense. Oppo en los últimos tiempos había tenido algunas peleas importantes con Nokia en países como Alemania debido a la disputa de patentes relacionadas con los modems LTE y 5G. En este caso, con el acuerdo entre Huawei y Oppo, esta última podrá utilizar libremente cualquier tipo de tecnología de comunicación de Huawei. Esto permite que no tengan que preocuparse más por los problemas relacionados con la empresa finlandesa. BBK Electronics podrá aprovechar las innovaciones y desarrollos tecnológicos que Huawei ha realizado a lo largo de los años en el campo fotográfico, donde aún sigue siendo uno de los mejores a nivel técnico y más allá. Oppo podrá tener acceso a todo esto para poder implementarlos en sus smartphones del futuro. Un acuerdo que sin duda hará sentir su peso en los próximos meses y que quizás permita que algunas novedades realmente interesantes para el usuario final lleguen a los smartphones. Si Biden y sus empleados de Bruselas empiezan a acusar a BBK Electronics de todo lo que se les ocurra, es porque sin duda Oppo y Huawei lo están haciendo bien. Los teléfonos chinos y los precios accesibles que los caracterizan siguen siendo los más atractivos para la región. América Latina debe sumarse además a la iniciativa de ambas empresas asiáticas con el 5G y permitir que los científicos de este lugar del mundo puedan contribuir con conocimiento y experiencia en un hecho que sin duda traerá beneficio para todos. Beneficios que nunca vinieron de empresas estadounidenses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande